Hola a todos y bienvenidos a este video de BLEAKSPERIENCE y como estáis bien nos estamos en Slender Si, vamos a hacer otro fail de Slender y estoy hablando con una cámara cosa que no estoy acostumbrado a combis, cascos, rositas o lidas como le queráis decir pero tienen un color rosita, lidas, mas o menos, vale y ya veis Slender, vale, no quiero hacer esto y tengo la luz encendida porque si apago la luz de hecho no se ve la pantalla no se ve la cámara, no me de tan malo, tan malo es mi habitación porque tengo que tener luz encendida porque si no la pagaría para vosotros, pero no puedo así que mierda, hay que encontrar las páginas, esta vez voy a ir a tope Mega onus, sin miedo estoy preparado psicológicamente para esto psicológicamente estoy preparado Slender clásico ahora veis mi careto asustado y esas cosas un árbol gigante mira es un árbol gigante mira es un árbol gigante o que es esto, si no mira que hay una nota, vale empezamos bien, no como no como otras veces esta vez empezamos bien como se coge esto como, como como se coge hambre hambre así así ya vemos como se coge he inventado música estripante pues ya esta Slender tío, venga por mi y si le cortare, bueno le cortare el video no voy a hacer un edit del video cuando me salga Slender y cuando me asuste, vale lo merecéis tanto tiempo que me lo llevais pidiendo y voy caminando hacia una barrera cosa que no me gusta solo no, por aquí no no, no, no Nanananana. Nunca me haces hacer trasbajo, nunca. Mira, aquí parece que hay cosas o no. Más árboles. Árboles everywhere. ¿Qué es? Una fraca gigante. Vamos a ir hacia ahí. Tranquilos, eh. Tranquilos. Solamente Flander está aquí en la piedra. Escondido. Vamos a darle la vuelta a la piedra. Intentamente. Lo que sea, porque... No sé, es una piedra poco normal. Mira que hay otra nota. Dígala. Listo. Vamos a hacer ahí. Dos de ocho. Yeah. Tengo mucho miedo ahora mismo, eh. Mírame la cara. Hola. Vale. Tanques de gasolinado. O lo que coño sea esto. Está Slender. Slendy. Me caeré. Me caeré asustos. No me gusta que me caeré asustos. Slendy. Slendy. ¿Dónde estás? Hay que admitir que voy menos asustado. ¿Por qué? No sé. Hay un puto desvicio. Me estoy cagando en todo. Hay una nota. Algo que sea eso. No sé. Slendy no, eh. No me hagáis entrar ahí. Que me cago en todo. Con Slendy por aquí. Me voy a pegar un sustaco. ¿Qué te crees? Que voy a entrar ahí. Pues no, jodete. No voy a entrar ahí. Slendy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hijo puto Slendy! ¿Dónde estás, tío? Dios mío. El truco es no mirar hacia atrás. Mira, ¿qué es esto? ¡Es un tubo gigante! ¡Oh my god! Quería haber visto algo. No me hagas entrar en el puto tubo, tío. ¡Oh Dios mío, no! ¡Ah! ¡Mira, ahí está Slender! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Huye, Baku! ¡Huye! ¡Por ahí! ¡Por ahí no está la Slender! ¡Oh Dios! Slender, no. ¡Oh Dios mío! ¡Déjame en paz! ¡Oigo pasos! ¡Ah no, que son los míos! ¿Dónde estás? A mí no me... No me convences. Tu táctica de... De escondite. ¡Oh Dios! Vamos, que no tengo todo el puto día. Que sigue. Aquí hay más notas. Estamos por ahí. Supongo que en esa casa hay una nota, pero no pienso entrar ahí. ¿Eso qué es? No sé a dónde putas estoy yendo. A ver, estoy empezando a sudar otra vez. A ver... No sé ni a dónde putas estoy yendo. Plender me persigue. No, no. No, estoy, estoy más adentro en el bosque. Mira, a lo mejor hay algo por ahí El tuco número uno de Slender Es un camino para atrás, ¿vale? Yo miro atrás en la vida, genial Por si estás por aquí atrás, ¿sabes? No, 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 una más genial, no, tío Voy a tener que dar la vuelta Mira, es el árbol gigante de antes No me hagáis a dar la vuelta, le doy el puto árbol Oh, Dios Oh, Dios mío Voy por ahí Ah, huye Oh, pasa Pasa por ahí Me ha hecho zoom en la pantalla Me ha hecho zoom, ¿vale? Oh, Dios Me ha caído de culo Me ha caído de vaca Oye Oye, Spirits, no Puta, Slender Déjame en paz Oh, Dios ¿Qué está pasando? Dios Tranquilo, Baku Tranquilo No pasa nada No pasa nada Los tanques de antes Hay mucha niebla Tranquilo Tranquilo No pasa nada No está pasando nada Tranquilo Nada más es una canción Nada más Nada más No, Slender No Voy a poner a Zerichkito también Ah Una mosca O no es una mosca Soy yo solo Estoy dando círculos, tío Vamos a andar siguiendo Tengo escalofríos No sé por qué Render, cabrón Renderman Bueno, no sé por qué A los No puedo hablar Ya, ya Ya estoy Ya me he estado cagado Ya, ya hay algo Parece ¿Qué es eso? ¿Es una casa? ¿En serio? Hay algo en esta casa ¿Qué sí? No hay nada en la puta casa ¿No? Tío, ¿dónde están notas? Solo tengo dos notas No hay más Ojalá Que fueran estos lives Y para estar con vosotros Porque ahora mismo Estoy más cagado Que Vamos La música Que me suena Es como si yo hubiera Cuatro páginas ¿Vale? Porque soy tan lento Y no cuento En una Puguita De la mierda ¿Vale? Mira Por aquí Panecen camino Seguro Se me están poniendo Los pelos de punta Ayúdame Por favor No soy tan normal O sea Yo no encuentro nada No tengo comentarios Para esto Ese es el árbol gigante De antes Fijaos Se mueve Muy real Es el de antes ¿No? Puede que aquí haya otra hoja Si no Es el de antes ¿No? Ah no Mira aquí hay una hoja A mí Tengo tres Soy pro Tengo tres hojas Hay que darle Bueno Una vez Te acostumbras a la canción Y ella no te asusta tanto Lo que Si que te asusta Es la puta niebla Aquí Que ahí No La baja No Tómanos por aquí Venga Es un bosque Es un milagro Que el tío este No se haya vuelto loco Todavía Me estoy volviendo loco Y solo es un puto juego Tengo en las manos Eh Bah Muy sudadas Y al final del juego Me vais a hacer girar Para atrás Lo sé Me vais a hacer Que me gire Para atrás Para que me mate Que sí Porque el tío este No se balanza Sobre menos Que me gire Para atrás Lo sé Es que tampoco Se puede ganar el juego A menos que uno se gire Para atrás No hay nada Son los tanques Los tanques no Los No sé qué es eso Me ha hecho un zoom La pantalla Mira ahí está la casa de antes O sea que No sé cómo Pero estamos haciendo vueltas Vamos a caminar Alredo de ellos A lo mejor Hay una Una fucking hoja Por aquí Mira que hay uno A mí Vale Yeah Cuatro de ocho Cuatro de ocho He partido mi record ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No están las fucking Demas hojas Tío Pues en la puta niebla No veo nada Coño Estoy sudado Mirad Mi malo Mi malo Mi malo No me hagáis Meterme en esta casa No No me voy a meter En esta casa Directamente No lo voy a hacer Y tampoco Me voy a girar Para atrás Porque sé que está Estás bien Hiciendo Pacu Pacu Gírate Pacu Pacu Gírate Estoy atrás Tú ya Pacu No voy a girar Me para atrás Tío Si esto dura demasiado tiempo Me voy a tener que girar Para atrás Si no quiero Tío Me metes la casa Tiene que haber otra manera Tiene que haber otra manera Deja de sonar la canción de Slender No me vas a hacer No me vas a hacer que me meta En la puta casa Si queréis más Slender No creo que voy a hacer más Y nos vemos en el siguiente vídeo De Playspades Hasta pronto Adiós